Lo importante es trabajar en equipo, Mariu lo dice siempre, es una alegría hoy compartir con el intendente. María Eugenia, la gobernadora, lo planteó siempre, hay que trabajar con todos, para todos, para llegar a cada lugar, a cada rincón. Bueno, es una alegría estar hoy acompañando y disfrutando de la experiencia local. Estuve acá el año pasado cuando estábamos en campaña y la verdad que es lindo, les decía que es lindo estar por segunda vez. Es una institución que cumplió 55 años, donde trabajan 70 bomberos voluntarios, que siempre están, como les decía yo, cuando más los necesitamos. En un accidente, en un incendio, en una inundación, ahí están siempre. De hecho, en el medio de que estábamos charlando salieron a atender una emergencia. Así que agradecida de que el intendente Curchen nos acompañe, que Jorge Macri, que ha trabajado tanto en el sistema de emergencias de su distrito, también nos acompañe y nos esté ayudando a armar un sistema parecido en la provincia. En Vicente López tenemos un sistema de emergencia importante, pero seguro hay cosas también para aprender de lo que se hace acá. La verdad que este es un cuartel muy bien equipado, trabajan en conjunto con la intendencia, el intendente confía mucho en lo que se hace desde acá. Me parece que es el espíritu que todos queremos, ¿no? Los problemas de la gente no tienen bandera política, los problemas de la gente hay que resolverlos, y trabajar en equipo todos es central.